...propuesta de impulso ante el Pleno número 145, instando a la Junta de Extremadura a constituir y reactivar los consejos de salud de zona del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, con registro de entrada 14.233. Así, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, como proponente de la iniciativa para su defensa, tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 10 minutos. Buenas tardes, una vez más. Señoras y señorías, proponemos una propuesta de impulso para que tome realidad algo que existe solo en los papeles, como otras tantas cosas. Existen los papeles, pero en la realidad no tenemos constancia de que exista, de que funcione, de que dé algún síntoma de vida. Está relacionada con la sanidad, tema que preocupa muchísimo a todos los diputados y diputadas y que es raro el Pleno en el que no sale algún tema relacionado con la sanidad. La propuesta de impulso que hacemos es para que se creen, o se reactiven, o se modifiquen, para que se pongan en marcha los consejos de salud que supuestamente existen desde la Ley General de Sanidad, la Ley 14 del año 86, en el artículo 57, establece que las áreas de salud tendrán, entre otras cosas, órganos de participación, órganos de dirección y órganos de gestión. Los órganos de participación serían los consejos de salud. Pues, como en otras leyes, ya ha llovido desde el año 86. Y si alguien preguntara por los consejos de salud, nos diría, hombre, yo sé algo del consejo escolar, del colegio en el que va mi hijo, los consejos de salud sí, pero el consejo de escolares sí, pero el consejo de salud no tenemos noticias de ello. Entiendo que los órganos de dirección y los órganos de gestión efectivamente son órganos unipersonales, que sí existen, el consejo de dirección, la gestión, el gerente, todo eso existe. Pero los consejos de salud, desde luego, todavía, que sepamos, que sepamos, ahora seguramente las explicaciones nos dirán que sí, no, no existe. La ley 7 de 2011, de marzo, y el anterior decreto, del decreto 240 de 2009, regulan los consejos de salud de área y establecen una serie de funciones que fundamentalmente es la de la representación de la sociedad para que participe en una gestión integrada de todo lo relacionado con la salud. En estos órganos, ya digo que, como no tenemos constancia de que existan y de que tengan algún tipo de pronunciamiento, en una época en la que ha habido cambios profundos y reformas en la salud y ha habido recortes importantes y ha habido planificación diferente, nosotros creemos que a lo mejor lo que haría sería hacer una nueva ley que ponga en marcha esos consejos. Pero si hacemos otra ley que vaya a correr la misma suerte que las que ya hay, pues entonces para ese viaje no necesitamos alforja. Ya están reconocidos por varias leyes, incluso el último, el decreto 240 de 2009, que lo tengo en la mano, y que dice, el presente decreto, decreto 240 de 2009, tiene por objeto la regulación de la composición, organización, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo de Salud de Zona como órgano colegiado de participación ciudadana para la consulta y el seguimiento de la gestión sanitaria de su demarcación en el ámbito del sistema sanitario público de Extremadura. El compañero Benito, pues el papel lo aguanta todo, en el papel existe todo, el paraíso, el infierno, el futuro y el pasado. Pero luego la realidad es muy tozuda y, desde luego, podemos preguntar por los consejos de salud y ya sabe que usted sabe lo que, el castillo que diría lo que, esto no puede ser. Porque precisamente en esta época en la que se han tomado decisiones importantes sobre la gestión de la salud, no ha habido esta participación ni siquiera esta consulta. Es un órgano consultivo, no vinculante y ya depende del talante democrático de quien pide la consulta que les haga más o menos caso a esas propuestas que se les hacen. Pero nos parece absolutamente necesario en la situación en la que estamos que existan estos órganos, que funcionen y hasta me atrevería a proponer que quizá la composición que tienen desde luego no es la más adecuada para que él cumpla la función que se les pide. Pero, por lo menos, el órgano que está regulado y que existe en varias leyes que se ponga en marcha, que se ponga en funcionamiento. Y eso es así de breve, porque ahora en la respuesta que me den, según los datos que me digan, pues podemos añadir algo más o poner algo menos. Porque, desde luego, sin duda la composición de esos consejos a lo mejor es la culpable de que no hayan funcionado. Porque son consejos que parten a una función consultiva que faciliten la participación de la sociedad civil, de la sociedad no implicada directamente en la Administración sanitaria, en la gestión, en la modificación, en la respuesta sanitaria. En esos consejos hay muchos políticos, hay muchos sindicalistas, hay muy pocos ciudadanos y hay muy pocos profesionales. Por eso, no nos entrañemos de que esos consejos no funcionen. Y si alguna vez se han reunido, pues nos gustaría tener acceso a las actas de esas reuniones, saber que han decidido, que han discutido, porque, desde luego, nos parece necesario ese órgano de participación que está recogido en la ley desde el año 86, pero del que nunca más se supo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Le pregunto a los portavoces si algún grupo parlamentario va a hacer uso del turno en contra. Continuando, por tanto, con el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el grupo parlamentario mixto, agrupación de diputados regionalistas precrés, la señora Ávila Núñez, por tiempos de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. La sanidad extremeña ha sido recortada en más de 250 millones de euros en algo más de dos años. Por lo tanto, llegar a niveles de hace unos años va a ser casi imposible. Estos recortes a nivel regional y las duras medidas del Gobierno central han provocado y están provocando una merma en el servicio y la calidad de la sanidad extremeña. Durante muchos años los ciudadanos han tenido una lucha continua para llegar a conseguir un estado de bienestar digno. Han luchado por todos los que estamos aquí, pero ese esfuerzo de tantos años, de los que ahora muchos de ellos son nuestros mayores y que también lucharon por el futuro de sus hijos y de sus nietos no pueden ser recompensados con las políticas de recortes en materia sanitaria. El Gobierno central nos ha marcado copagos farmacéuticos y hospitalarios y si sumamos a esto los recortes del Gobierno regional llegamos a una situación complicada para muchos extremeños. Desde nuestro punto de vista y tal y como está la situación en materia sanitaria es necesario que funcionen los consejos de salud de zona. Hace poco han funcionado uno o dos por la información que tenemos pero entendemos que deberían de ser todos y deberían de estar reactivados todos para aportar y participar. Además, así lo dice nuestra Constitución española que establece que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y en su artículo 129 también establece las formas de participación en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar en general. Estamos de acuerdo este grupo está de acuerdo en que y además así lo dice el decreto 240 barra 2009 de 13 de noviembre que tiene que ser cada uno de los presidentes de cada consejo quien los tenga que convocar pero también la Junta debe de incentivar su funcionamiento. da la sensación de que el gobierno regional no quiere escuchar y no quiere dejar participar a los extremeños sobre todo en temas sanitarios para que bueno entre todos pues se pudiesen aportar ideas y propuestas para mejorar la situación sanitaria. Estos consejos señor Escobar como usted decía son el órgano colegiado de participación de los distintos ciudadanos para consultar y así tener un seguimiento de la sanidad extremeña. Siempre es importante desde mi punto de vista dejar opinar y participar a los distintos colectivos y ahora más que nunca la gente necesita sentirse escuchada en unos momentos complicados y claro y si tienen la posibilidad de que sus reivindicaciones sean apoyadas pues mucho mejor pero ahora más que nunca esos colectivos deben de ser escuchados. Si hubiesen sido convocados estos consejos para tratar por ejemplo los puntos de atención continuada tal vez no hubiéramos llegado a los conflictos y a los problemas que hemos tenido ahora aunque sabemos que no son vinculantes los acuerdos que ahí se tomen pero sí que hubieran sido escuchados muchos ciudadanos en relación a este tema por lo tanto finalizo señor Escobar apoyaremos su propuesta porque consideramos que es imprescindible que ahora mismo los ciudadanos sean escuchados y que estos consejos funcionen para que al menos den la opinión en todo lo relacionado en materia sanitaria en nuestra comunidad nada más y muchas gracias gracias señoría por el grupo parlamentario socialista preso regionalista tiene la palabra la señora Serrano García por tiempo de cinco minutos gracias señora presidenta pues bien el grupo parlamentario socialista va a apoyar de esta propuesta de impulso presentada por Izquierda Unida no tanto para la constitución de los consejos de salud de zona porque ya están constituidos y así lo dice el real decreto 240 barra 2009 un decreto que vino a actualizar las anteriores órdenes del 20 de abril del 88 y del 12 de enero del 89 por las que estos consejos se habían regulado hasta la fecha pues bien el real decreto en su disposición transitoria primera dice que los consejos de salud de zona ya constituidos quedarán disueltos a partir de la entrada en vigor de este real decreto y se deberá proceder a una nueva constitución en el plazo de seis meses y así se hizo durante el año 2010 por lo tanto los consejos de salud de zona están perfectamente constituidos pero sí que vamos a apoyar su propuesta a la hora de instar a la Junta de Extremadura a estimular a reactivar esos consejos de salud de zona del sistema sanitario público los socialistas hemos trabajado siempre por facilitar herramientas de participación a todos los ciudadanos en la vida política la vida social económica y cultural la ley de salud de Extremadura establece que corresponde a la Junta de Extremadura la regulación reglamentaria de los consejos de salud de zona como órganos de participación comunitaria las órdenes mencionadas anteriormente han regulado estos consejos hasta el 2009 una vez que se asumen las competencias en sanidad en la comunidad autónoma y una vez que se crea el sistema sanitario extremeño se hace necesario avanzar en la consecución de una mayor intervención por parte de la comunidad el consejo de salud debe dirigirse a que esta participación sea efectiva y sea activa es decir que lo que se haga dentro del consejo de salud no sea solo que los ciudadanos reclamen sus derechos sino que participen y acepten la responsabilidad en el uso de los servicios sanitarios y eso es lo que recoge este real decreto aprobado por un gobierno socialista siendo presidente de la junta don Guillermo Fernández Vara los consejos de salud como bien han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra son órganos colegiados que están constituidos por una pluralidad de personas naturales representantes de entidades públicas la sociedad civil o instituciones intermedias sindicatos AMPA profesionales etcétera para una participación de la salud quiere decir esto que a través de los consejos de salud la sociedad se organiza para conocer cuáles son sus necesidades de salud cuáles son sus problemas de salud los recursos que necesitan para hacer frente a esos problemas y participar en la toma de decisiones con qué finalidad pues dar respuesta a esas necesidades de salud y la segunda finalidad a medida que incrementamos la participación de los ciudadanos incrementamos su responsabilidad en el desarrollo de su propia salud nuestra apuesta de los socialistas para activar esa participación comunitaria ha ido mucho más allá de los consejos de salud de zona que no existen en el papel señor don Pedro existen en la voluntad política de los gobernantes porque este verano se celebró un consejo de salud en Pela por la escasez de celadores y hace un mes mes y medio se celebró otro en Castuera por la misma problemática o sea que no existen en el papel están constituidos y funcionan depende de la voluntad política pues bien más allá de esos consejos de salud nosotros creamos los socialistas una serie de órganos de participación que vienen recogidos en la ley de salud pública del 2011 como son los agentes de salud comunitarios como son los consejos municipales de salud y como es el consejo regional de pacientes pues bien más de dos años hace ya que esta cámara aprobó la ley de salud pública y no tenemos nada de los agentes de salud comunitarios no tenemos nada de los consejos municipales de salud y tenemos el borrador del consejo regional de pacientes los consejos de salud de zona no se reactivan no se estimulan y todo esto porque sucede esto no es producto de la casualidad esto sucede porque al señor Monago no le preocupa para nada la participación comunitaria en los temas de salud no cree y lo ha demostrado no permitiendo a los ciudadanos participar en la planificación y la toma de decisiones en cuestiones tan importantes como fue la reducción de 21 puntos de atención continuada que ha afectado a 21 zonas de salud o como tampoco contó con la reducción de 281 o terminando de celadores en atención primaria los centros de salud cabeceras en estas zonas de salud han visto incrementada la población a la que tienen que dar asistencia y reducidos los recursos para hacerlo frente y esto afecta de facto a la calidad y a la accesibilidad a la asistencia sanitaria por lo tanto desde luego nosotros estamos a favor de reactivar esos consejos de salud porque nos parece una herramienta perfecta que les permite a los ciudadanos intervenir en sus problemas de salud y colaborar en esas tomas de decisiones y colaborar en la planificación de su salud porque desde luego para el grupo parlamentario socialista el paciente es el centro del sistema sanitario y es una pieza clave para garantizar la sostenibilidad del mismo hablamos de ahora que tanto hablamos de sostenibilidad escuchen a los ciudadanos escuchen a los ciudadanos porque son una pieza central del sistema escuchen a los ciudadanos lo que les parece ese cambio de modelo sanitario escuchen lo que opinan los ciudadanos de haber excluido a determinados colectivos de la asistencia sanitaria voy terminando y escuchen a los ciudadanos no, ya tiene que terminar tiene 10 segundos escuchen a los ciudadanos lo que opinan del sistema de copago por cierto un sistema de copago que ya dijimos que el ahorro no iba a ser tal pero los costes en salud y en solidaridad van a ser tremendos nada más y muchas gracias gracias señoría por el grupo parlamentario popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos gracias señora presidenta pretende el grupo Izquierda Unida Verde SIE instar a través de esta propuesta al gobierno de Extremadura para constituir y reactivar los consejos de salud de zonas del sistema sanitario público como bien saben señoría en Extremadura existen 110 zonas de salud y todas y cada una de ellas tienen ya constituidos lo ha dicho la portavoz socialista todas y cada una de ellas tienen hecho ya los nombramientos de los vocales y todas están constituidas es cierto también que unas lo han hecho antes que otras unas han sido más diligentes que otras y como saben también esos consejos de salud son órganos de participación ciudadana que están coordinados solo coordinados por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud pero están dirigidos y presididos por la Administración local entre las funciones del presidente y también se ha dicho en esta tribuna de los consejos de salud de zonas está la de acordar las convocatorias y fijar el orden del día solicitan señorías de Izquierda Unida que se reactiven esos consejos de salud y en eso estamos de acuerdo y ahí coincidimos con el grupo parlamentario socialista constituidos están y con cada nueva modificación en la Administración local se produce una modificación de los consejos de salud de zonas porque como saben están presididos por los alcaldes de algunos de los municipios de la zona a la que afecta y eso conlleva que con cada nueva cita electoral con posterioridad se produzca una renovación de esos consejos de salud de zonas si de algo puede presumir el gobierno del Partido Popular y yo creo que en Extremadura puede presumir de muchas cosas de una de ellas es de hacer partícipe a toda la sociedad extremeña de aquellos asuntos de importancia capital para Extremadura así lo ha hecho por ejemplo convocando el Foro One para que sea la sociedad extremeña la que decida dónde invertir los fondos europeos que puedan llegar a Extremadura en el periodo 2014-2020 así lo ha hecho también el gobierno del Partido Popular con el fondo de garantías joven para que sea la sociedad extremeña la que aporte y contribuya con propuestas a la elaboración y a la puesta en marcha de ese sistema y así lo ha hecho y lo está haciendo el gobierno del Partido Popular en un tema tan trascendente como es la sanidad y conscientes como somos en mi grupo Partido Popular Extremadura Unida de que esos grupos de trabajo están integrados aparte de por los responsables políticos de cada uno de esos municipios por personal sanitario por personal laboral por miembros del mundo social comunitario y educativo pues queremos ser respetuosos también con las capacidades y las responsabilidades del ámbito local estamos de acuerdo en que el gobierno de Extremadura anime e impulsa a esos consejos de salud a que lleven a cabo esa participación activa de los ciudadanos es importante que los ciudadanos tengan una labor decisiva en la toma de decisiones relacionadas con los procesos salud-enfermedad y es importante que el gobierno de Extremadura les anime a trabajar en el seno de esos consejos de salud para abordar la salud comunitaria y contribuir a la mejora de las actuaciones sanitarias para alcanzar entre todos mayores niveles de salud y si para ello el gobierno de Extremadura tiene que intensificar esa labor de coordinación pues que así sea pero sin olvidar que los protagonistas de esos consejos de salud están en el ámbito local labor que respetamos para que sean realmente entes independientes de participación ciudadana nos sumamos señor escobar a esa petición para que se animan los consejos de salud de zona a través del gobierno de Extremadura para que ejerzan sus funciones que no son otras que favorecer la coordinación entre los centros educativos sanitarios y otras entidades en la zona de salud recibir también información de la consejería de salud en la elaboración de las distintas normativas de índole sanitaria y aprobar esa memoria anual sobre la participación ciudadana y su impacto en la zona de salud en definitiva estamos de acuerdo en que el gobierno anime a que los consejos de salud de zona promuevan actuaciones de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades dirigidas a la mejora de la salud en la población de todas y cada una de las zonas de salud la salud señoría es cosa de todos lo hemos dicho antes y lo decimos ahora desde mi grupo Partido Popular Extremadura Unida y está bien que esta iniciativa se haya presentado siquiera sea para recordarlo y no viene mal que se insta al gobierno de Extremadura a que siga en esa tarea de escucha iniciada desde el momento uno a la sociedad a todos los agentes implicados en el sistema de salud porque todos sumamos y todos contribuimos a hacer un sistema de salud más eficaz y más eficiente se la votaremos a favor señor Escobar y que así sea y si usted entiende que hay que modificar la constitución de los consejos de salud estamos dispuestos como siempre a dialogar siempre que sea en la mejora del sistema sanitario público nada más y muchas gracias gracias señoría para cerrar el debate por el grupo parlamentario autor de la iniciativa grupo parlamentario izquierda unida verde si es tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de cinco minutos en mi presente para agradecer la favorable disposición de los grupos a impulsar esta propuesta que el objetivo que tiene es el de mejorar la gestión de la sanidad en Extremadura mejorar la eficacia del sistema sanitario extremeño no voy a entrar en que desde el sí que pueda dar cada grupo las motivaciones puedan ser distintas unos querrán cubrir el expediente otros querrán convertirlo en munición para disparar en la guerra aunque todos tenemos de fondo obviamente la mejora y la gestión y la participación ciudadana en esta tarea no solo es el alcalde el presidente del consejo el que puede convocar el consejo de salud hay otras instancias que pueden convocarla que creo que es el director de el director del área de salud y luego creo que al claro la ley viene como viene y habla de zona y no habla de área esto dice que hay 110 zonas de salud yo creo que el texto tal como está es incompleto es insuficiente porque sin que haya sin que funcione y sin que haya respuesta desde el consejo de área que es mucho más amplio que tiene su hospital de referencia y que tiene sus tareas repartidas la respuesta que se da de los consejos de salud puede ser muy puntual y muy atomizada sin tener visión global por lo menos por lo menos del área creo que también hay que contemplar y ampliar de momento me parece muy bien que se apruebe esta propuesta de impulso y que empiecen a funcionar pero el horizonte inmediato tiene que ser la creación de los consejos de área que son los que pueden dar una visión completa con el mapa el hospital de referencia y las distintas respuestas sanitarias que tiene que haber pero efectivamente la ley que tenemos la ley 11 el real decreto 240 de 2009 hablan de consejos de salud de zona y la zona tiene un ámbito territorial muy pequeño yo puedo entender que un gobierno que tiene que tomar decisiones difíciles difíciles para ellos injustas para otros pues trate de evitar foros hostiles lo entiendo es lógico porque seguramente allí se va a la hora de proponer en una zona determinada el cierre o la reducción del tiempo de atención de un punto de atención continuada es lógico que le vayan a decir que no pero eso no puede ser excusa para que no se reúnan con la agilidad necesaria con la frecuencia necesaria porque además reflejaría poca fe en su capacidad de convicción y poca fe en la racionalidad de las propuestas que hace en realidad gobernar supone también eso pisar los foros hostiles los foros difíciles pero desde luego es imprescindible la participación ciudadana como gestor como sensor de los problemas reales que hay en cada sitio luego podría entrar en la composición de los consejos pero me parece cuando digo que hay demasiados políticos quiero decir que seguramente van a hacer una visión muy parcial de lo que es la gestión integrada de la salud cuando he dicho que hay muchos sindicalistas naturalmente van a poner el acento en las condiciones laborales en la gestión cuando eso son solamente partes me atrevo a decir pequeñas de lo que sea la gestión integrada de la salud y luego la parte de la eficacia en la atención la eficacia técnica la adecuación técnica de la respuesta son los profesionales los que le van a dar y los que nos van a decir si se atreve en valor regular son los pacientes y estos dos sectores el sector de los pacientes y el sector de los profesionales están muy poco representados en los consejos de salud pero bueno es lo que hay tienen que empezar a funcionar y si tenemos que mejorarlos y modificarlos en el plazo corto así lo haremos reitero agradecimiento a los portavoz de cada uno de los grupos nada más y muchas gracias muchas gracias señor Escobar señorías una vez concluido el debate de la presente propuesta de impulso la someto a la consideración de la cámara someto a la consideración de la cámara señorías por tanto la presente propuesta de impulso una vez debatida propuesta de impulso número 145 ante este pleno entramos en votación gracias señorías el resultado de la votación es el siguiente presente 64 votos a favor 64 ninguno en contra ninguna abstención hay que sumar el voto delegado que tiene el señor cantero calvo del señor hernández carrón por tanto serían 65 votos a favor por unanimidad de la cámara se aprueba la propuesta de impulso la segunda de las propuestas de impulso señoría ante el pleno la número 146 instando a la junta de extremadura devolver al personal al servicio de la administración autonómica durante el año 2014 la paga extraordinaria de diciembre de 2012 mediante el pago en 12 mensualidades de un complemento personal transitorio formulada por el grupo parlamentario socialista cuyo registro de entrada fue el número 15.029 para la defensa por parte del citado grupo parlamentario tiene la palabra el señor escribano sánchez por tiempo de 10 minutos gracias señor presidente buenos días señoras y señores diputados en varias ocasiones habrán su señoría oído hablar de eso que llaman y que llamamos los servicios públicos de calidad los servicios públicos de calidad son algo que necesita el ciudadano para intentar solucionar sus problemas diarios algo que nos hace más iguales algo que significa que si alguien está enfermo va al médico sin tener que pagar mucho si no tiene para pagar algo que permite a nuestros hijos ir a formarse y a educarse a los colegios y a los institutos sin tampoco tener que pagar dinero si no tiene que pagar es decir los servicios públicos son aquellas cuestiones que facilitan la vida y la calidad de vida a los ciudadanos pero no se puede hablar solo de servicios públicos hay que intentar desde nuestra perspectiva hablar de unos servicios públicos de calidad y los servicios públicos de calidad necesitan varias cuestiones primero necesitan que haya cuestiones que sean intocables y aquí siempre hablamos de la dependencia de la sanidad de la educación y después hay otra cuestión que es fundamental ¿quién presta los servicios públicos? los servicios públicos señorías como ustedes saben los prestan hombres y mujeres que entienden que lo que hacen es servir ni más ni menos que a los ciudadanos y a las ciudadanas por eso los servicios públicos son de calidad no solamente porque el servicio sea bueno sino porque el empleado público o la empleada público que los preste sepa lo que está haciendo y eso requiere que estos empleados y estas empleadas públicas tengan tres cuestiones al menos tres cuestiones al menos para que se pueda decir que saben lo que están haciendo y que el servicio público sea de calidad la primera que tengan una formación adecuada la segunda que cobren un salario digno y suficiente para vivir y la tercera que tengan reconocimiento social y las tres cuestiones señores y señoras diputadas las tres cuestiones dependen ni más ni menos de la voluntad política fundamentalmente de quien gobierna y de la voluntad política de quien hace oposición al gobierno o quien apoya a ese gobierno como bien conocen sus señorías el Real Decreto 20.2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad convalidado en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de fecha 19 de julio del mismo año entre otras cosas supuso la eliminación de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre del 2012 para los empleados del sector público de nuestra región se indicaba asimismo la posibilidad de que esa paga extraordinaria se recuperara más adelante a través de los fondos de pensiones para empleados públicos como ustedes también conocen en nuestra comunidad autónoma no se constituyeron nunca los fondos de pensiones ni los planes de pensiones para los empleados de la Administración autonómica por lo que se hace imprescindible recuperar la paga extraordinaria por otras vías nosotros hemos planteado en los presupuestos de 2013 y en los presupuestos de 2014 en el texto articulado una enmienda que conllevaba la posibilidad de pagar de abonar la paga extraordinaria de devolverla a los empleados públicos y también como conocen sus señorías en ese articulado esa enmienda decayó cuando pasó por comisión porque el Partido Popular no tuvo a bien apoyarla por lo tanto al día de hoy lo que intentamos en este pleno con esta propuesta de impulso involucrar a sus señorías y a sus voluntades para acordar el abono de la ya referida paga extraordinaria después les paso un resumen por escrito para que se enteren a los que no me están escuchando porque es que yo no me entero de nada con el bochín checa y aquilia hoy silencio señorías en el hemiciclo silencio señorías en el hemiciclo ruego a sus señorías cuando quieran mantener una conversación que salgan del hemiciclo al pasillo a otras dependencias del Parlamento aquí silencio señorías en el hemiciclo muchas gracias señor presidente puede continuar señor escribano no obstante estoy decidido a pasarles un exhaustivo resumen con esta incertidumbre con esta incertidumbre como ya hemos relatado en varias ocasiones la incertidumbre del Grupo Parlamentario Socialista ante la no certeza del abono de la paga extraordinaria hemos pasado de incertidumbre a una verdadera e intrigante sospecha queridos y queridas señorías por tanto en nuestras manos está en las manos del gobierno en las manos del Grupo Parlamentario que sustenta que sustenta el gobierno y en la mano del resto de los diputados y diputadas que hagamos nuestra la propuesta y que entendamos que para que el servicio público sea de calidad lo menos que podemos hacer es hacer que los empleados públicos puedan recuperar parte de esa cantidad que reciben como salario porque si no evidentemente lo sumarán a otros años y al final el poder adquisitivo será como poco incontrolable garantizamos por tanto o queremos garantizar que los empleados públicos de nuestra región puedan percibir la paga extraordinaria correspondiente a diciembre del 2012 y las correspondientes pagas adicionales de complemento específico equivalente también a ese momento a diciembre del 2012 según lo recogido en el artículo 21 y siguiente de la ley 7.2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público por todo lo anterior señoría lo que propone el Grupo Parlamentario Socialista es que instemos a la Junta de Extremadura a proceder al abono correspondiente de la paga extra de diciembre del 2012 a todos los empleados públicos de la Administración Autonómica Extremeña mediante la aplicación de un complemento personal transitorio y absorbible durante el ejercicio del 2014 por importe mensual de una doceava parte de la cantidad total suprimida yo creo que lo menos que podemos que hacer por nuestros empleados públicos que diariamente que diariamente realizan una labor importantísima da igual la relación y la regulación jurídica y da igual de lo que trabajen en la Administración Autonómica muchas gracias señores y señoras diputadas muchas gracias señor Escribano señorías ¿algún turno en contra de la iniciativa? si no hay turnos en contra pasamos directamente al turno de fijación de posiciones por parte de los distintos grupos parlamentarios de menor a mayor representación en primer lugar por el grupo parlamentario mixto la agrupación de diputados del Prescres señor Benito tiene la palabra por tiempo de cinco minutos señor Escribano nosotros estamos de acuerdo en que se despague la paga que se les debe a vos empleados públicos lo que no sabemos es si de la forma que ustedes lo plantean en su propuesta será posible puesto que no sé si esta partida está contemplada en los presupuestos de 2014 tengo mis dudas y por eso aunque vamos a votar afirmativamente tendríamos que ver si tal como está esta hecha la propuesta sería posible que se pagara en las doce mensualidades en el 2014 y tiene usted razón en decir que vos empleados públicos son importantes claro que son importantes y que vos empleados públicos son los paganinis de todos los recortes que se hacen en este país aquí cuando un gobierno tiene que recortar al primero que mira es al funcionario o al empleado público eso es algo que se ha hecho siempre es decir yo no recuerdo ninguna desde hace ya muchas legislaturas ningún gobierno que no haya recortado a vos empleados públicos sus sueldos lo que no hay o novedoso es que haya sido una paga extraordinaria que eso no habíamos aún no habían sufrido los empleados públicos pero reducción en su salario entre un 5 y un 7 y un 11% si ha habido ya es decir que es que yo creo que la defensa de vos emoluentos de los empleados públicos hay que hacerla en cualquier momento y situación yo entiendo que ahora hay que devolverles la paga extraordinaria pero a lo mejor también había que devolverles lo que se ha descontado en años pasados y a lo mejor había que ver qué poder adquisitivo han perdido los empleados públicos en este país en los últimos años que creo que ha sido bastante ya que es que las fórmulas para quitar dinero a los empleados públicos son variopintas depende de quién gobierna unos por aquí otros por allá pero la triste realidad es que los empleados públicos han perdido muchísimo poder adquisitivo gracias a esos recortes que son lo más fácil porque cuando un gobierno quiere cuadrar más cuentas lo más fácil es agarrar a los funcionarios y a los empleados públicos y bajarles el sueldo y se acabó el problema del déficit por eso digo que hombre nos parece muy bien lo apoyaremos pero hay que ser un poco consecuentes es decir hay que decir que se tira cuando interesa se tira de los sueldos de los empleados de los empleados públicos por mucho que nos consideremos gente muy importante por gente que su trabajo sea muy importante y que va a volver muchísimo trabajo que hacemos empleados públicos usted es empleado público yo también soy empleado público y hemos visto como se nos ha congelado el sueldo se nos ha descontado y ahora las pagas extraordinarias a lo mejor hay que empezar a pensar que es que es la única manera que hay de cuadrar los presupuestos en este país pero vamos yo creo que no yo no lo que voy a hacer aquí lo que voy a hacer aquí es decir que se ha hecho algo ahora que no se había hecho nunca es verdad que la extraordinaria no se había tocado nunca pero hombre que aquí se ha fastidiado a personal todo lo que se ha podido y en todas las legislaturas por lo menos que yo recuerde ya dije ayer y estamos de repente que yo excepto UCD que dobló el sueldo a vos docentes que le dobló el sueldo pasamos de cobrar veintitantas mil pesetas en aquella época al mes a cuarenta y tantas mil desde UCD no ha habido ningún gobierno que en un momento determinado no os haya o congelado el sueldo o rebajado el sueldo ninguno a vos funcionarios públicos en este caso se ha hablado de vos docentes pero supongo que a vos demás lo mismo con lo cual votaremos que sí ya le digo que no sé si presupuestariamente será posible puesto que los presupuestos están ahí ya y no hay ninguna enmienda que yo haya visto de ningún grupo que haga alusión a este tema es verdad que lo pudimos haber hecho pero no hay con lo cual entonces bueno pues vamos a ver si somos vamos si yo simplemente planteo a prueba de que sí y ojalá se pueda hacer es decir yo planteo la posibilidad de que de que se haga bien para que si sale la votación adelante que espero que sí pues al final se despague no para que nos quedemos luego en una simple promesa o de que decreten intenciones bueno pues nada más muchas gracias muchas gracias señor Benito por el grupo parlamentario izquierda unida verdesíes señor Casco tiene la palabra por tiempo de cinco minutos muchas gracias señor presidente los dos gobiernos que han gestionado la crisis económica han metido mano fundamentalmente en dos sitios en una caja en una hucha muy utilizada el sueldo de los funcionarios y de los laborales de los trabajadores públicos de la administración y los impuestos indirectos que obviamente graban a las familias más humildes esa ha sido la gran hucha de vez en cuando también los pensionistas pero fundamentalmente el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública ha sido el sitio al que se ha recurrido de manera sistemática desde el año 2007 con los sueldos congelados a partir del año 2010 con una rebaja del 5% y desde esa época de nuevo la congelación es decir que nunca se recuperaba hasta llegar a la última novedad que ha sido la supresión de la paga extra del año 2012 y eso lo han hecho efectivamente tanto el gobierno del señor Zapatero como el gobierno del señor Rajoy y debo decir que también lo han hecho el gobierno de Grecia al gobierno de Portugal es decir todos han querido tirar de la administración pública y del salario de los trabajadores para resolver los problemas financieros de unos pocos nosotros estamos a favor de que se devuelva la paga extra del año 2012 tenemos que recordar además y nosotros lo apoyamos en su momento que en esta comunidad autónoma los trabajadores no perdieron la paga extra en 2012 perdieron la paga extra en 2012 pero digamos no lo notaron en su bolsillo desde el momento en el que se prorrogatearon las posteriores es decir ahora mismo llevamos una paga extra prorrogateada en el caso de los trabajadores llevan una paga extra prorrogateada por lo tanto no la han perdido no lo han visto no lo han sufrido en su bolsillo y tiene que llegar un momento efectivamente donde el trabajador el funcionario el laboral tendrá que percibir al final tres pagas extras es decir aquella que perdió más las dos que le corresponde nosotros estamos a favor de eso no obstante le vamos a presentar una enmienda porque también a nosotros nos surgía al igual que al señor Benito dudas en torno a la posibilidad de que se pueda hacer en el 2014 visto que en los presupuestos generales que se presenta para esta comunidad no hay enmienda de Izquierda Unida no hay enmienda del Prescres y la suya no sobrevivió por lo tanto no podemos no contamos con dinero para que eso se pueda realizar en los presupuestos del 2014 y además nosotros entendemos también que esto debe acordarse con los agentes sociales también hay que dignificar el trabajo fundamental y esencial que realizan los dignos representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad por lo tanto lo que le planteamos es la siguiente enmienda convocar a los agentes sociales de Extremadura lo que tiene que hacer la Junta de Extremadura convocar a los agentes sociales de Extremadura para acordar es decir no puede convocarlos para saludarse e irse a casa no no tiene que convocar a los agentes sociales la mesa de negociación técnica para acordar expresamente el método y el mecanismo de devolución de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas equivalentes del mes de diciembre de 2012 y continúa con su redacción para que lo acuerden y se devuelva si así lo acuerdan en el 2014 o en el 2015 presupuestándolo pero que lo acuerden en todo caso y que sea a través de esa mesa de negociación técnica es decir con los sindicatos con los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras esa es la propuesta que nosotros le hacemos e insisto en ese tiempo verbal porque es importante deben acordar no puede servir para sentarse con los sindicatos y levantarse al cabo de un minuto tras hacer un paripe no, no tiene que haber un acuerdo expreso porque el mandato que con esta enmienda que nosotros presentamos le haría la asamblea de Extremadura y de esa forma se le pueda devolver aquello que perdieron en el año 2012 y espero también que en esa mesa técnica se pudiera no bien aquí incluido pero ojalá se pudiera también acordar incluso un aumento salarial por la pérdida de poder adquisitivo que se viene sufriendo desde el año 2007 nada más muchas gracias señor Casco a continuación por el grupo parlamentario popular extremo de la unidad tiene la palabra la señora Rubio Díaz por tiempo de cinco minutos silencio gracias gracias presidente bueno pretende el grupo parlamentario socialista instar con esta propuesta de impulso al gobierno de Extremadura para que devuelva la paga extra de diciembre de 2012 a través de la vía de complemento personal transitorio y este grupo parlamentario y esta persona que les habla en nombre del mismo tiene que rechazar la propuesta de impulso tal y como se plantea y no podemos aceptarla porque incurriríamos en incumplir la legalidad básica estatal y la legalidad básica autonómica bien sabe usted señor escribano que se hace inviable porque tal y como usted lo plantea prorrateado en doce mensualidades supondría un incremento de la masa salarial y por lo tanto incumpliríamos esa ley de estabilidad presupuestaria en base a la cual se redactan los presupuestos generales del estado del 2014 y que recoge expresamente en su título tercero concretamente en el artículo 22 referente a los gastos relativos de personal del servicio del sector público y en concreto las retribuciones del personal del servicio del sector público no podrán experimentar incrementos respecto a las vigentes a 31 de 2013 por lo tanto tenemos que respetar las masas salariales que están establecidas en ese presupuesto y en esa legislación básica estatal porque como bien sabe usted se trata de una normativa de carácter básico y de obligado cumplimiento dentro de esos parámetros el gobierno de Extremadura sí que ha tomado muchas medidas para frenar o mermar todos esos esfuerzos que se han destinado al empleado público a través de ese decreto ley 20 barra 2012 y en concreto ya adoptó una de las medidas en consejo de adjunta de gobierno el 28 de diciembre del 2012 acordando el abono anticipado de las pagas extras correspondientes a los ejercicios en los calendarios entre enero y julio en las correspondientes al ejercicio de 2013 lo que era la paga de diciembre y la de junio por lo tanto el gobierno de Extremadura ha cumplido rigurosamente ese compromiso en 2013 y va a seguir cumpliendo esa medida en 2014 así mismo le tengo que decir que en cuanto a lo que plantea referente a la propuesta de impulso es verdad que todos estamos de acuerdo y a todos nos mueve un mismo interés devolver esa paga que se les eliminó que se les suspendió en el ejercicio 2012 a los empleados públicos porque todos estamos convencidos y sabemos que el empleado público es la esencia de la administración pública y es la esencia de los servicios públicos de calidad pero yo le tengo que reiterar al portavoz del grupo socialista que tal y como se emplatea es inviable por los motivos que le hemos expuesto si sería viable planteada tal cual en esa enmienda de sustitución que plantea la izquierda unida es mucho más coherente y más coordinada si tenemos en cuenta que ya existe un trabajo hecho por parte del gobierno de Extremadura que aparece recogido en un acuerdo expreso de fecha 27 de diciembre del 2012 un acuerdo que fue firmado en mesa general de negociación y donde de manera explícita recogen un acuerdo expreso es decir de no solamente garantizar el anticipo de las pagas en los tres ejercicios siguientes sino también que se comprometen a constituir una comisión técnica en la que se determine exactamente las maneras o las propuestas o las alternativas o mecanismos para proceder a la devolución de esa paga extra de diciembre del 2012 pero siempre con pleno respeto a la legislación básica estatal y autonómica que es lo que hace el gobierno de Extremadura no quiero terminar sin decirle que de verdad este tipo de medidas se han adoptado siempre y lo decían los anteriores los anteriores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra siempre se han tomado este tipo de medidas en determinadas situaciones económicas donde las situaciones económicas no han sido todos los favorables que deberían y siempre se han justificado en una misma intencionalidad reducir el déficit público y los primeros gobiernos que tomaron este tipo de medidas aunque a usted no le gusta que yo se lo recuerde fueron gobiernos socialistas en el año 94 y posteriormente en el año 2010 al frente el entonces presidente el señor Rodríguez Zapatero por lo tanto yo creo que hay que ser más responsable en oposición que a todos nos une esa voluntad política de devolver la paga extra de ediciones de 2012 pero hay que hacerlo con firmeza y adoptando aquellos mecanismos alternativos que verdaderamente hacen posible y viable la devolución de esa paga extra de Navidad de 2012 dentro de la legislación básica estatal y autonómica y por parte del gobierno de Extremadura se han adoptado medidas que apoyan favorecen defienden y protegen a los empleados públicos no solamente el anticipo de la paga extra sino otras muchas que aparecen recogidas en ese decreto ley 2 barra 2012 que fue convalidado en este parlamento y que adoptó medidas tales como la posibilidad de asustentarse del trabajo sin merma de sus retribuciones o incluso ese catálogo de hasta 50 patologías para aquellas personas o aquellos empleados públicos que padezcan ese tipo de enfermedades quiero terminar diciendo que al final lo que nos tiene que unir a todos es el interés de tomar decisiones de apoyar decisiones que efectivamente redunden beneficio del empleado público que como decía al principio en la intervención es la esencia de la administración pública y es la esencia de que se presten servicios públicos de calidad nada más y muchas gracias muchas gracias señoría continúa el debate con el texto original de la propuesta de impulso ya que no ha sido aceptada por la mesa de la cámara la enmienda planteada por el grupo parlamentario izquierda unida verde sí recuerdo que este tema ha sido ya objeto de debate por parte también de los propios grupos parlamentarios la última vez en la tarde de ayer en la comisión de reglamento de esta cámara si no hay enmiendas previas no aceptará la mesa ninguna transaccional más al respecto por tanto para cerrar el debate tiene la palabra el señor Escribano por tiempo de cinco minutos gracias señor presidente vamos a ir por parte empiezo por el representante del grupo prescre agradeciéndole la sensibilidad bueno yo creo que la sensibilidad la tiene todo el mundo en esta cámara tiene sensibilidad suficiente para algunas cosas lo que pasa que a veces no se puede llevar a efecto porque siempre tiramos de catálogo y de reglamento que es lo único que ocurre en varias ocasiones el prescre apoya la propuesta de impulso y se agradece con respecto a la propuesta que hace el diputado Víctor Cascos con lo que aquí nos ha comentado y con el documento que ha entregado yo creo silencio ruego silencio en la entrada a la cámara señorías gracias gracias puede continuar señor Escribano ha salido alguien con el palino bueno sigo la cuestión es la siguiente yo creo que cuando se trae la propuesta de impulso después de la de la de la de la enmienda de la enmienda planteada en el en el documento de los presupuestos del 2013 y 2014 les aseguro que nosotros lo hemos hecho totalmente de acuerdo con los representantes de los trabajadores es verdad que quizás la administración tenía que haberse dotado de un instrumento para en el plazo tal 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 pero realmente cuando se trae la propuesta de impulso es porque el adelanto de esas pagas extraordinarias no supone recuperar la misma paga extraordinaria por lo tanto hay que dotarse de algún elemento que nos facilite el que esa paga extraordinaria se pueda pagar y para ello necesitamos un compromiso de la asamblea de Extremadura de la cámara de los diputados y diputadas para que insten al gobierno a que esto suceda de lo que usted ha dicho señora representante del Partido Popular pues mire yo no sé si esto es un incumplimiento o no de la legislación vigente es posible que con la legislación nacional quizás estamos haciendo algo que legalmente no corresponda pero yo le recuerdo que nosotros aquí no solamente venimos a hacer las leyes sino también venimos a trasladar ilusión y a trasladar alegría porque la política no es solo hacer leyes con números y con decretos la política es trasladar a la gente de la calle que esto de aquí dentro y lo que se habla aquí dentro sirve realmente para algo y sirve fundamentalmente para intentar solucionar como hemos dicho muchas veces unos y otros la vida a los ciudadanos por lo tanto yo me reitero en que yo soy político cuando estoy aquí no soy técnico y ya me dirán los técnicos cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer aquí lo que tiene que haber señorías es voluntad voluntad de que nuestros empleados públicos en Extremadura cobren una paga extraordinaria que les fue retirada y que es más y que no tenemos posibilidad ninguna de abonarla silencio señorías silencio gracias puede continuar ya se me estaba haciendo imposible porque la cuestión está en intentar que nuestros empleados recuperen esa paga vuelvo a repetir no tenemos fondos ni planes de pensiones es prácticamente imposible cobrarla si no es a través de otro procedimiento y ese es el procedimiento que los técnicos de la Junta de Extremadura tendrán que arbitrar para poderla pagar yo creo que todos estamos en la misma onda y usted doña Inés seguramente esté también en la misma onda no solamente individualmente sino como grupo político es verdad que ustedes tienen la responsabilidad del gobierno y ustedes tienen que salir por algún sitio pero yo les insto a que reflexionen sobre lo que supone abonar la paga extraordinaria a los empleados públicos supone reconocerles sobre todo que el trabajo está bien hecho y supone reconocerles y darle prestigio a lo que están haciendo y yo creo sinceramente y no es porque yo sea empleado público sino que yo siempre estaré a favor de medidas que fomenten y garantizan que la gente que está trabajando para la administración está trabajando con ganas y una de las cuestiones que más ganas le da a la gente de trabajar es evidentemente que tengan su dinero en el bolsillo y que puedan vivir dignamente con lo que cobran muchas gracias y nada más gracias señorías señorías ha concluido el debate de la presente propuesta de impulso la someto a la consideración de la cámara entramos en votación gracias señorías el resultado de la votación es el siguiente presente 64 votos a favor 33 votos en contra 31 abstenciones ninguna hay que sumar el voto delgado del señor Hernández Carrón por tanto serían 33 votos a favor 32 votos en contra queda aprobada la propuesta de impulso señorías señorías el último punto del orden del día está formado por seis preguntas a los miembros del gobierno del consejo de gobierno de la comunidad autónoma las cuales se formularán como siempre viene siendo habitual desde sus escaños la primera de ellas la número 253 del señor Escobar Muñoz que tiene la palabra señor consejero ¿qué medidas piensa tomar el gobierno de Extremadura para evitar la devolución de fondos FEADER correspondiente a la anualidad 2011 antes de que concluya el periodo de ejecución en 2013? muchas gracias señor Escobar para su contestación por parte del gobierno tiene la palabra el señor consejero de Agricultura Desarrollo Rural Medio Ambiente y Energía gracias señor presidente señor Escobar tal como le manifesté a una misma pregunta que me hizo en el pasado mes de marzo las medidas que vamos a adoptar y hemos adoptado para conseguir una mayor ejecución de estos fondos FEADER son las siguientes hemos reprogramado el PDR habilitando los fondos de las líneas que no se habían abierto nunca o tenían una baja demanda con otras más realistas y con mayor aceptación por los beneficiarios y no solo lo hicimos para evitar perder estos fondos sino también para cumplir con las prioridades de este gobierno que no son otras que el fomento de la agroindustria de los regadíos de las infraestructuras rurales y el apoyo a la DESA en segundo lugar hemos aumentado la tasa de confinanciación fundamentalmente para los ejes 1 y 2 para que en un tiempo de dificultades económicas la parte que tienen que aportar el Estado y sobre todo la comunidad autónoma sea la menor posible en tercer lugar hemos incrementado el presupuesto regional de 2013 para el PDR como usted sabe lo que quiero destacar ya que no es fácil conseguirlo si tenemos en cuenta la obligación que teníamos de cumplir el déficit y solo le pongo un ejemplo el presupuesto del PDR para el 2013 superó en más de 100 millones de euros el mejor presupuesto del anterior gobierno social que desde 2007 a 2011 tuvo la responsabilidad de ejecutar esos fondos y es fácil comprender que para poder ejecutar lo primero que hay que tener es un presupuesto suficiente para poder llevarlo a cabo y por último un trabajo más intenso en todos los departamentos que no tiene precedentes en mañanas, tardes y algunos festivos en la tramitación de estos expedientes muchas gracias muchas gracias señor consejero señor Escobar tiene la palabra de nuevo señor consejero debo entender que los 68.362.000 euros que están como gasto público pendiente que figura en una tabla que sin duda usted también conoce esa cantidad se va a reducir a cero o se va a reducir sustancialmente porque esas medidas que han tomado van a tener buen fin y no sufriremos digamos la vergüenza o el sonrojo de no ser capaces de gastarnos determinadas cantidades sin duda usted tiene una carta que tengo yo aquí del consejero perdón del ministro de agricultura alimentación medioambiente del señor que ha recibido el señor de escañete por parte de un comisario europeo el señor Dachan Cholos en el que nos avisa nos dice en mi carta del pasado 26 de julio le informaba del riesgo de pérdida de fondos FEADER que corren varios programas de desarrollo rural españoles estamos en la lista negra con otras comunidades como Canarias Castilla-La Mancha Galicia Madrid y tal tal la verdad es que esta lista es más amplia que la del año anterior en la que fuimos los campeones absolutos y casi nos comimos todo el dinero que hubo que devolver pero esta vez no nos puede servir de consuelo el hecho de que compartamos el mismo mal con otras comunidades lo cierto es que por una pequeña cantidad que hay que poner para cofinanciar perdemos la posibilidad de gastar cantidades importantes yo no sé si es que las peticiones no han llegado hacia los agricultores porque habla de las tres partes en las que habría que gastarse ese dinero sea para nuevas incorporaciones modernización de explotaciones y las ayudas agroambientales que tiene una terminología mucho más viva mucho más acierta entonces me gustaría saber si es que no han llegado las demandas por parte de los distintos destinatarios o es que es un problema de incapacidad de gestión o dificultades de gestión o son una serie de requisitos restringidos que impiden que bueno ponen un dinero a disposición nuestra pero que son prácticamente imposibles de gastar desde luego dentro de poco saldremos de dudas porque el plazo que nos dan hasta el 31 de diciembre falta poco y le aseguro que en cuanto llegue el momento en el próximo periodo de sesiones pues tendrá usted a este diputado reprochándole la insuficiente celeridad o la incapacidad administrativa o el exceso de burocracia si esta cantidad que figura en la tabla que ya le digo que usted sin duda conoce y si no yo se la paso en la que 68.362.000 euros corren el riesgo de que no se gasten y de que lo tengamos que devolver le anticipo el reproche más enérgico si cuando llega el momento esta cantidad a pesar de las medidas que usted propone pues sigue sin gastarse y sigue sin poder emplearse para mejorar las infraestructuras para facilitar la incorporación de nuevos agricultores para la modernización de explotaciones que de todo eso me parece que nos hace falta mucho nada más señor consejero muchas gracias muchas gracias señor escobar señor consejero tiene la palabra de nuevo gracias señor presidente mire señor escobar no sé dónde ha sacado usted esa cifra pero no son ciertos le digo sinceramente que no son ciertos y mira yo le quiero recordar algunas cosas y para que entienda cómo es la tramitación que no es fácil del pdr cuando nosotros entramos en el gobierno extremadura tenía la ejecución más baja de toda España y le doy un dato en el periodo 2007-2015 con responsabilidades del anterior gobierno de los 1.317 millones de euros en total se habían ejecutado únicamente 175 millones de euros para paliar ese déficit es lo que hemos tenido que hacer todas esas medidas que estamos llevando a cabo que le digo que no son fáciles la primera de ellas era aumentar progresivamente el presupuesto destinado a FEADER la apuesta que ha hecho este gobierno en ese sentido es sin precedentes y también el reprogramar las líneas a las que he hecho referencia para que entendamos todo lo difícil que es la tramitación del pdr en el 2012 se estaban ejecutando todavía fondos que no se habían hecho en el 2010 lo cual no es lo cual no es fácil hacerlo pero mire para finalizar señor Escobar usted esté tranquilo tenga confianza en este gobierno se están haciendo las cosas bien el ritmo de ejecución para no perder fondos va por buen camino y en ello tiene mucho que ver el buen trabajo que están haciendo desde la consejería todo el personal no solo de esta consejería sino también de la consejería de Hacienda que es la autoridad de gestión de este fondo y no se crea usted lo que diga que hay mucho agorero mucha gente que posiblemente quisiera que no cumpliéramos el objetivo de la regla N más 2 pero que sin duda lo vamos a hacer muchas gracias gracias señor consejero señorías la siguiente pregunta es la número 254 formulada por la señora Ávila Núñez que tiene la palabra gracias señor presidente el pasado 24 de octubre un medio de comunicación destapaba las posibles irregularidades en la gestión de la Casa Roja de Llerena motivo por el cual decía la noticia que excluiría a esta comunidad terapéutica de los presupuestos para 2014 una decisión tomada conciencia y con argumentos según confirmaron fuentes del SES ante esta noticia y las explicaciones y aclaraciones por parte de la Asociación de Lucha contra la Droga Alucoz que es quien gestiona esta comunidad terapéutica este grupo le pregunta al gobierno cuál es la opinión de la Junta de Extremadura en relación al funcionamiento de la comunidad terapéutica de Llerena Alucoz muchas gracias señora Ávila para su contestación por parte del gobierno tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública Sí, muchas gracias señor presidente con la venia la opinión es una opinión en principio desfavorable como usted muy bien ha indicado a que se repita esa subvención a vida cuenta de las aparentemente todavía es decir todavía se tendrá que tramitar el correspondiente expediente irregularidades que han acontecido en la gestión de esa casa muchas gracias Gracias señor consejero señora Ávila tiene la palabra señor consejero en primer lugar decirle que si existe un informe que demuestre denuncias de trabajadores y pacientes que van desde el trato vejatorio que han sufrido hasta el incumplimiento de los protocolos de acogimiento es decir intento de cobro a pacientes derivados de centros públicos facilítelo a este grupo si existe un informe que demuestre la negativa a aceptar a unos y a expulsar a otros facilítelo a este grupo si existe un informe que demuestre que su ocupación media está más próxima al 50% y no al 90% que es la media de la mayoría de las comunidades terapéuticas aunque tiene listas de espera para ingresar facilítelo a este grupo y si el SES considera que está convencido que no dotar con partida presupuestaria a esta comunidad terapéutica no repercutirá a la calidad de la atención de los usuarios que requieren este servicio en Extremadura este grupo también quiere un informe desde aquí se lo digo señor consejero mire si las acusaciones que se hicieron por alguien del SES a un medio de comunicación eran ciertas según su opinión no hacía falta eliminar la subvención de los presupuestos lo que tiene que hacer un gobierno serio y responsable es depurar responsabilidades pero no permitir que paguen justos por pecadores este caso es un ejemplo más de su falta de rigor seriedad y responsabilidad del gobierno mire Alucoz es una entidad sin ánimo de lucro que lleva una trayectoria con más de 20 años y que ideó y promovió la creación de la Casa Roja de Llerena que se inauguró en 2004 como usted sabe desde entonces ha permanecido a la red asistencial del SES Alucoz negó estas acusaciones tan graves que se vertieron sobre su gestión manifestando que jamás ha recibido ninguna denuncia por su gestión o por el trato dispensado a los usuarios que atienden la Casa Roja ya que es un recurso gratuito y en ningún momento se ha cobrado a los usuarios y a sus familiares además están usted lo sabrá se están movilizando a través de la red solicitando el apoyo para que no se elimine esa ayuda porque si no tendrían que cerrar y también han realizado charlas informativas con antiguos trabajadores con actuales trabajadores con algunos usuarios antiguos y entre todos están intentando mostrar que esas acusaciones son falsas perdón en materia de drogodependencia todos sabemos que el gobierno regional ha recortado de forma brutal en esta región y por lo tanto este grupo considera que se tiene que mantener la subvención en el presupuesto para la Casa Roja de Llerena por eso hemos presentado una enmienda parcial a los presupuestos que esperemos sea aprobada para que esta comunidad terapéutica pueda seguir funcionando señor consejero le vuelvo a repetir si hay informes este grupo los quiere nada más y muchas gracias muchas gracias señora Ávila señoría ruego silencio en la cámara gracias señor consejero tiene la palabra señoría muchas gracias señoría en principio no hay nada todavía definido o concretado habida cuenta de que las acusaciones son muy graves como usted muy bien ha indicado realmente realmente graves y se tendrán que tramitar evidentemente porque todavía no ha habido ni tan siquiera a tiempo material los procedimientos oportunos al respecto incluso en relación con la ayuda nominativa que se prevía tradicionalmente en la ley de presupuestos usted misma lo ha dicho que se presenta una enmienda y veremos efectivamente lo que soberanamente el pleno decide en relación con esa enmienda lo que sí le quiero decir señoría es que este gobierno es muy serio y este gobierno es muy serio con los recursos públicos y concretamente con el dinero de los ciudadanos y sin duda alguna ese dinero de los ciudadanos requiere que se actúe con rigor y ante tan graves acusaciones como las que se han vertido y usted misma las ha citado las ha relatado obviamente se tiene que actuar con mucha cautela con mucha prudenta con mucha perdón con mucha prudencia de tal manera que cautelarmente se han tomado una serie de decisiones por parte de la por parte de la consejería porque lo que usted y por supuesto los usuarios tienen que saber es que nunca se va a dejar de prestar un servicio además tan importante tan sensible para precisamente esos usuarios y con independencia de la sin duda alguna relevante encomiable y aceptable labor que realiza esa asociación de lucha contra la drogadicción que no me salía no podemos prescindir en ningún caso de las reglas de gestión de las concretas reglas de gestión que aseguran el buen uso de los recursos públicos que es sin duda alguna lo que está haciendo lo que está haciendo en este caso el gobierno de Estadera a través de la consejería de salud y política social muchísimas gracias muchas gracias señor consejero señorías la siguiente pregunta es la número 255 formulada por el señor Casco que tiene la palabra ¿qué valoración realiza la Junta de Extremadura de la política de ayudas para realizar intercambios escolares y cómo afecta esta a los centros educativos rurales de la región? Muchas gracias señor Casco para su contestación por parte del gobierno tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura muchas gracias señoría el gobierno de Extremadura hace una valoración positiva tanto de los programas de intercambios escolares como de las políticas de ayudas para que se puedan realizar los mismos muchas gracias señora consejera señor Casco tiene de nuevo la palabra muchas gracias señora consejera habrá notado usted que yo he especificado y además viene en la pregunta es decir no es una sorpresa en los centros rurales que son los que en este caso nos interesa porque nosotros consideramos que han salido que vienen saliendo muy perjudicados con la distribución de las ayudas para intercambios escolares incluso la mayoría de ellos por no decir la totalidad no reciben ayuda y es un problema en el cual yo espero que ustedes de usted que su consejería que su equipo empiece a tomar una serie de decisiones los centros rurales sin duda son los más perjudicados por la crisis y también han sido los más perjudicados por las políticas de intercambios escolares que además se han reducido en un porcentaje muy importante en los últimos años los centros rurales han perdido los auxiliares de conservación desde hace ya varios cursos mientras que los de los centros urbanos los mantienen en algunos casos los mal mantienen pero por lo menos mantienen y ahora quedan prácticamente fuera de los intercambios escolares cuando los centros urbanos repiten año tras año porque el sistema de baremación y ese es uno de los problemas les beneficia en el sistema de baremación en el proceso de valoración que ustedes han puesto en marcha mediante la instrucción 26-2013 se establecen una serie de criterios que para nosotros son muy arbitrarios por ejemplo la valoración de un proyecto cuatro puntos sin criterios de calificación público sin que se puedan publicar los resultados de la valoración de los proyectos ni se puedan ver esos mismos proyectos el caso es que con esa instrucción al final los centros rurales prácticamente se quedan fuera de las ayudas para intercambios escolares y nosotros entendemos que precisamente en esos centros donde también debería hacerse un esfuerzo para que reciban esas ayudas y puedan enviar alumnos al extranjero para que estudien otros idiomas fundamentalmente el inglés por eso nosotros le realizamos la siguiente propuesta que en el modelo de concesión de ayudas para realizar intercambios escolares se destine siempre una partida específica para centros rurales por lo tanto que tengan siempre una cantidad asignada y que puedan presentarse por lo tanto a esa a esa ayuda sabiendo que algunos de ellos los que presenten el mejor proyecto al menos podrán realizar ese intercambio si compiten por emplear esa expresión en el marco general es decir junto al resto de centros urbanos por desgracia por la situación en la que están por el modelo en el que se desarrollan si tienen que competir en ese marco general por emplear esa expresión que no me gusta pero en la realidad se van a quedar fuera porque es muy difícil que puedan estar en igualdad de condiciones con un centro de una ciudad o de una población grande por eso creemos que tiene que haber una ayuda específica para el centro rural para que se puedan realizar esos intercambios esa es la propuesta que nosotros le hacemos y espero que su consejería la tenga en consideración y se pueda poner en marcha para esos centros que tienen que tener una política específica dada las características que tienen la población y sobre todo dada la población a la que ellos atienden Muchas gracias señor Casco señora consejera tiene la palabra de nuevo Muchas gracias Mire señor diputado la consejería de educación y cultura sabe que convoca anualmente esas ayudas para realizar los intercambios con centros de otros países para alumnos de tercero y cuarto de la ESO formación profesional bachillerato y formación profesional de grado medio y superior este curso concretamente 130.000 euros y han concurrido 23 proyectos los alumnos como sabe usted también se acogen en sus respectivos domicilios por periodos superiores a siete días lo que hace que también estos intercambios además de ser una herramienta idiomática sea también una manera de hacer una inmersión cultural en cuanto a la repercusión que usted me plantea en los centros educativos rurales es cierto que el ámbito geográfico no aparece de manera explícita en el criterio de valoración y se debe a que las convocatorias están dirigidas sobre todo a centros públicos enseñanzas secundarias y normalmente estos se encuentran situados en localidades donde dado el número de habitantes el factor rural no es tan importante yo no puedo compartir con usted que tache esa instrucción de arbitraria porque sería tachar de arbitraria las consideraciones técnicas de los funcionarios de la consejería de educación y cultura que no creo que sea el caso le puedo admitir esas sugerencias y esas mejoras que plantea pero preocupados por este elemento compensatorio le tengo que decir que la desventaja por factores socioeconómicos y geográficos si se tiene en cuenta a la hora de puntuar específicamente a los centros de atención educativa preferente no obstante la participación de esos centros de localidades con menor número de habitantes se produce con normalidad y creo que usted lo debe saber de hecho en los tres últimos años se han concedido exactamente ayudas a 82 centros en el ámbito rural con poblaciones como Berlanga Ceuchalca Minomorisco o Santa Amalia entre otras muchas 82 este año le recuerdo que han sido 23 los proyectos concedidos la compensación por tanto de desventaja a los alumnos en centros rurales se recoge también no solamente en esta normativa sino en otras actuaciones como son las convivencias en centros de educación ambiental que se realizan como usted debe saber en cuacos de yuste dirigidos expresamente a centros rurales agrupados le recuerdo también que la consejería ha sido enormemente beligerante a la hora del mantenimiento de los programas de cooperación territorial con el ministerio de educación cultura y deporte con los programas de escuelas viajeras de rutas literarias y recuperación y el de utilización de pueblos abandonados en Granadilla donde también evidentemente un gran beneficiario es la escuela rural por tanto señorías yo estoy abierta mi equipo está abierto a cualquier oferta a cualquier sugerencia pero entendemos que esa calificación de arbitraria en la instrucción no se corresponde con la veracidad del carácter técnico que debe tener cualquier instrucción y sobre todo con ese elemento de equidad y de compensación que preocupa y preocupará siempre a la consejería manteniendo la apuesta por la escuela rural muchas gracias muchas gracias señora consejera señorías la cuarta pregunta de la presente sesión plenaria en la número 256 formulada por la señora Murillo Murillo que tiene la palabra gracias señor presidente señor consejero cuando va a convocarse la comisión mixta comunidad autónoma estado administración del estado para aprobar la deuda histórica de Extremadura gracias señora Murillo para su contestación por parte del gobierno tiene la palabra el señor consejero de economía y hacienda señorías no salgo de mi asombro primero fue la cuantía más tarde la composición de la comisión mixta ahora las reuniones que será lo siguiente puedo entender su crítica políticamente hablando pero no me puedo creer como extremeño que siente a nuestra comunidad autónoma que de verdad pretendan enturbiar y torpedear la negociación sobre la deuda histórica sinceramente si fuese así ustedes no estarían a la altura que le cabe exigir a un partido que ha gobernado durante 28 años gracias señor consejero señora murillo tiene la palabra de nuevo gracias señor presidente señor consejero lamento que no me haya contestado lo interpreto como un desprecio más a esta cámara de nuevo uno más las mentiras el desprecio yo creo que es una situación muy grave mire usted sabe que dentro justo de mes y medio expira el plazo que establece el estatuto de autonomía para la liquidación de la deuda histórica que han pasado prácticamente tres años desde su aprobación y que ya llevamos un retraso de año y medio para la cuantificación de la deuda histórica sabe todo el mundo en esta cámara y usted sabe perfectamente que el estatuto de autonomía en su artículo 90 y la disposición adicional primera se dice que a quien corresponde aprobar a quien corresponde establecer los criterios el alcance y la cuantía que nos conduzcan a la liquidación de las asignaciones complementarias que le corresponden a nuestra comunidad autónoma en tanto persistan las condiciones socioeconómicas de nuestra comunidad autónoma es a la comisión mixta comunidad autónoma administración general del estado a ese órgano colegiado órgano bilateral entre una administración y la comunidad autónoma que es la que debe aprobar y no ha podido aprobar porque no se ha reunido todavía señor consejero solo tenemos hasta ahora anuncios anuncios y una serie de cantidades consignadas en los presupuestos generales del estado en el año 2012 en el año 2013 en el año 2014 que según dice el convenio regulador que usted firmó el 27 de diciembre del año 2012 no serán anticipos a cuenta de la deuda histórica en tanto no lo determine la comisión mixta la comisión mixta comunidad autónoma administración general del estado señor consejero y la comisión mixta no se ha reunido todavía por mucho que usted se empeñe ustedes nos dicen que se ha celebrado pero que creen que las actas están en el ministerio pertinente pero el gobierno de España dice que la comisión mixta no ha celebrado ninguna reunión hasta ahora señor consejero lo que tenemos hasta ahora son subvenciones sujetas a la ley general de subvenciones como dice ese convenio regulador del 27 de diciembre del año 2012 en el que se determina el destino de esos 20 millones de euros del año 2012 por cierto apresurarse a firmar el del 2013 porque todavía no sabemos el destino porque ustedes no han formalizado hasta el día 18 de noviembre el convenio correspondiente se ha empeñado usted mentir y lo ha hecho ante los ciudadanos lo ha hecho en este parlamento lo cual es muy grave y se ha permitido hacerlo por escrito con membrete de la Junta de Extremadura cuando decía que había reuniones y el ministerio sin embargo lo está negando señor consejero dígame si usted no miente ¿quién miente? ¿Rajoy o usted? porque alguien miente señor consejero mire yo no le niego que haya habido reuniones aunque jamás ha habido hasta que usted también me lo contesta no hay hasta de reuniones de trabajo previas entre la Junta de Extremadura y la Administración General del Estado alguien miente señor consejero usted ha podido tener reuniones oficiosas no oficiales reuniones en un despacho pero sin acta reuniones de café ustedes han estado pasteleando y yo lo que le pido es al señor Monago que no mantenga un consejero que miente en sede parlamentaria silencio silencio señorías termino señor presidente simplemente quiero hacer el ofrecimiento de este grupo parlamentario para ir juntos a Madrid con una voz fuerte una voz unánime respetando los consensos de los sanitarios que han habido en esta comunidad autónoma gracias señora Murillo señor consejero tiene de nuevo la palabra silencio señora Tortonda señoría la próxima reunión para tratar el tema de la deuda histórica se celebrará el día 16 de diciembre asistirán el presidente Monago y yo mismo por parte del gobierno de Extremadura y el señor Montoro por parte del gobierno central considera usted adecuada esta composición para poder hablar de la deuda histórica o no es válida tampoco mire usted señoría intentan descalificar el proceso formal de negociación porque no se está haciendo como ustedes quieren intentan descalificar la composición de la comisión negociadora mire Andalucía y Baleares han seguido exactamente nuestro mismo criterio intentan descalificar el estudio que hemos hecho para estimar su importe que es impecable intentan descalificar el importe sobre 14.000 millones decía usted hace pocos días y en vez de 14.000 ¿por qué no 15.000? o 20.000 se quedaría corta hay en esta cámara un grupo que no se conforma ni con 30 ni con 40.000 millones por cierto si Andalucía le concedieron 1.200 millones usted cree serio que nosotros pidamos 14.000 por favor ya está bien de demagogia y es que en definitiva señoría intentan descalificar absolutamente todo lo que hace este gobierno que por cierto es puesto de ejemplo en España del buen de hacer silencio señorías contestándole ahora a las reuniones de la comisión mixta lo he dicho ya en múltiples ocasiones pero ante su insistencia lo volveré a decir tuve junto al presidente un primer encuentro con la más alta distancia a nivel del gobierno central en función de lo anterior tuve junto con otros silencio señorías con otros miembros de la comisión mixta del gobierno extremeño dos reuniones más con otros dos miembros de la comisión mixta del gobierno central con el secretario de estado señor Beteta y con la secretaria del consejo general de política fiscal eso en cuanto a las presenciales por videoconferencia hemos tenido algunas más miembros de las dos comisiones de la de madrid y la de extremadura además el presidente monago ha tenido diversas conversaciones con el ministro montoro para ir limando las asperezas que aparecían en las reuniones muchas gracias señor consejero el tiempo se ha cedido gracias señoría la quinta pregunta en la número 257 formulada por la señora Mateos Nogales que tiene la palabra gracias señor presidente que valoración hace la junta de extremadura sobre la situación de los centros sociosanitarios de plasencia y mérida gracias señora Nogales para su contestación por parte del gobierno tiene la palabra el señor consejero de administración pública muchas gracias señor presidente con la venia la valoración no puede ser positiva evidentemente ya que y así fue expresada por parte de la señora directora gerente del del sepaz habida cuenta de que evidentemente lo que interesa es el presente y el futuro pero sin duda alguna el punto de partida que nos han dejado que dejó el gobierno que ustedes apoyaron pues no ha sido ciertamente ni fácil ni mucho menos sencilla muchas gracias gracias señor consejero señora Mateos tiene la palabra gracias señor presidente señor Nevado puede decir que no es positiva pero tampoco fueron positivas las declaraciones que hizo la señora responsable del departamento del sepaz la semana pasada la comisión de salud y política social todavía hoy por parte del gobierno de Extremadura del señor Monago ni una sola rectificación tras las desafortunadas declaraciones que hizo doña Cristina Herrera en sede parlamentaria cuando llegó a cuestionar la profesionalidad de los trabajadores de los psiquiátricos de Mérida y Plasencia ni una sola rectificación por su falta de respeto a profesionales y sobre todo a los usuarios de estos centros y le digo literal lo que dijo la señora gerente del sepaz el panorama es tesorador con la atención a los pacientes dirigido a los profesionales y que se vulneran los derechos fundamentales de la persona gravísimo estas declaraciones que hizo la responsable del sepaz por tanto hoy no fueron buenas la gestión que dejamos al gobierno que nosotros apoyamos pero no son mejores las que ustedes hasta hoy han hecho simplemente con las declaraciones verbales no vamos a entrar a gestión por parte de la responsable en los centros ya les digo ninguna rectificación que me gustaría que por su parte hoy fuera pública y fuera dirigida expresamente a los trabajadores y usuarios de ese centro mire señor consejero la profesionalidad de estos trabajadores es ejemplar siempre fue ejemplar trabajan incluso en días que no les corresponde anteponiendo su descanso y la conciliación de la vida laboral y familiar para garantizar el bienestar de los usuarios demuestran su atención en la atención y en el cuidado de los enfermos y atienden a los internos con garantías mínimas a pesar de las carencias presupuestarias de su ejecutivo que durante tres presupuestos consecutivos han reducido los ingresos para esos centros por tanto hoy por hoy hay problemas y por tanto hoy por hoy silencio señorías debe de haber una prioridad y la prioridad señor consejero es igualdad y seguridad igualdad para todos los trabajadores de los centros igualdad en las retribuciones no hay posibilidad de que se puedan producir traslados no hay promoción y ascenso no hay movilidad se reduce una hora nocturna en el SEPAD que dejan de cobrar no se cubren las bajas laborales existen en Plasencia entre Mérida y Plasencia no se cubren 20 plazas por tanto igualdad que tienen que ustedes que resolver para con los trabajadores de estos centros porque es que además esa desigualdad que hoy se produce y que existe en esos centros afecta directamente a la atención deficiente de usuarios y sobrecarga de trabajo y seguridad señor consejero seguridad en los centros cada vez hay más judiciales permitidos por el Ministerio de Justicia para el cumplimiento de condenas usted sabe que esos centros no están autorizados para ello y han reducido la seguridad en Plasencia sí contamos con seis guardias de seguridad pero aquí en Mérida tan solo con cuatro hay pabellones que tienen que estar atendidos las 24 horas ya me dirá cómo garantizan ustedes la seguridad de esos trabajadores por tanto seguridad igualdad y dirigencia en la atención de esas reivindicaciones de los trabajadores tiene que haberse reunido una mesa con las fuerzas sindicales y tiene que haberse reunido el pasado 2 de diciembre a fecha de hoy no solo que no se ha producido sino además que se ha suspendido por tanto le insto le animo a que el Ejecutivo reconduzca esas negociaciones convoquen a la mesa y resuelvan las reivindicaciones que hacen los trabajadores bajo esas dos premisas igualdad para todos los trabajadores del SEPAS que vayan a ser y seguridad para poder garantizar el trabajo muchas gracias señora Mateo el tiempo se ha cedido gracias señoría tiene la palabra el señor consejero sí muchas gracias señor presidente señoría las palabras son lo que son y se pronuncian y otra cosa muy distinta son las interpretaciones evidentemente este gobierno es responsable de las palabras que dicen sus miembros pero no puede ser responsable ni muchísimo menos puede entrar a valorar las interpretaciones sin duda alguna torticeras que se pueden hacer en relación con palabras que yo creo que eran muy ajustadas en su sentido porque efectivamente las medidas que se están adoptando ahora mismo con los centros asistenciales a los que usted salude precisamente hacen referencia y se están orientando por un lado a los elementos fácticos estructurales que ciertamente vulneran los derechos fundamentales y si un día si no fueran tan duras las imágenes yo le diría que pidiera las imágenes el reportaje fotográfico de esos centros y por otro lado a las cuestiones de carácter asistencial pero siempre desde la perspectiva de la mirada por un lado a los trabajadores que han tenido que hacer y desempeñar sus funciones hasta que ha entrado el gobierno del Partido Popular a resolver esta problemática para que lo hagan en unas condiciones de seguridad mucho mejores y en unas condiciones de prestación de funciones mucho más adecuadas a la especialidad de las patologías y también como usted muy bien indicado de las medidas judiciales que se tienen que desarrollar en esos centros y por otro lado sin duda alguna a las personas a los pacientes que tienen que estar ingresados en ese centro y en ese sentido precisamente para evitar los problemas a los que aludía la señora directora perdón directora gerente del SEPAD y para que los trabajadores rindan puedan desempeñar sus funciones de la manera más adecuada y los pacientes reciban la atención que precisan pues han realizado tres tipos de actuaciones que se las detallo en primer lugar en materia de seguridad del paciente y mejora asistencial renovación y adecuación de las instalaciones de cocina instalación de fuentes de agua adquisición de un monitor de constantes vitales adquisición de carros de parada e incremento del número de psiquiatras para el centro y desde el punto de vista de seguridad que es muy importante a vida cuenta de lo que acabamos de indicar incremento del número de cámaras de seguridad y reorganización de la operativa de los vigilantes de seguridad no es reducción sino es una reorganización con un incremento importante de las cámaras de seguridad revisión y actualización del plan de prevención contra el incendio fíjese usted qué cuestión tan esencial tan básica mejora de las instalaciones y puesta a punto pues de detalles tan importantes para la habitabilidad como la pintura jardinado limpieza y la climatización importantísima no puede ser que pasen frío los pacientes y por supuesto también los trabajadores y por último muy importante también desde el punto de vista asistencial la creación de la unidad para la atención de personas con discapacidad intelectual y graves alteraciones de conducta esta es la respuesta esta es la respuesta del gobierno de la senadora a un problema que sin duda alguna nos corresponde a nosotros resolverlo pero que tiene una causa tiene una etiología anterior sobre la cual no prefiero no entrar por tanto las palabras yo creo que están bien dichas y otra cosa son las interpretaciones y por supuesto los actos los hechos concretos que desarrolla el gobierno de Extremadura en este caso muchas gracias muchas gracias señor consejero señorías la sexta y última pregunta en la presente sesión plenaria en la número 258 formulada por el señor Bernal Carrion que tiene la palabra si gracias presidente la doy por formulada gracias señoría para su contestación tiene la palabra la señora vicepresidenta del gobierno bien noviembre que es el objeto de su pregunta se ha cerrado como saben con una bajada en el paro registrado de 1843 personas y es un dato positivo es positivo primero porque es la segunda el segundo mejor comportamiento el segundo mejor dato del mes de noviembre de toda la serie histórica segundo porque es el tercer mejor dato de todo el país tercero porque el paro juvenil vuelve a bajar con casi mil jóvenes desempleados menos que en el mes anterior y sobre todo porque son datos que siguen apuntando a un cambio de tendencia que son indicativos como decía el otro día el presidente del gobierno de Extremadura de que caminamos en la senda correcta muchas gracias gracias señora vicepresidenta señor Bernal tiene la palabra si gracias presidente mire señora vicepresidenta compartimos que el dato de la bajada del paro en 1843 personas es un dato positivo lo compartimos vaya por delante creo que también deberíamos compartir una cierta prudencia a la hora de valorar estos datos no debemos nunca olvidar y eso nos debe aportar mucha prudencia que seguimos teniendo 146.866 personas con necesidad de encontrar un empleo y que Extremadura no es capaz de facilitarle ese empleo y no deberíamos también olvidar y es motivo de prudencia que tenemos 922 personas en paro más de las que había el 1 de enero de este año yo quiero manifestarle señora vicepresidenta le he dicho desde el día 1 de enero de este año yo quiero manifestarle señora vicepresidenta mi preocupación y la de mi grupo parlamentario por la caída de la afiliación en seguridad social destrucción de empleo en el mes de noviembre en un número de 1655 personas y le quiero también manifestar la preocupación de mi grupo parlamentario por el trasfondo de la bajada del paro en el mes de noviembre miren ustedes saben que mi grupo parlamentario defiende la necesidad de estimular la economía a corto y a medio plazo saben que defendemos la necesidad de estimular el consumo de mejorar el acceso a la financiación de las empresas en Extremadura pero señora vicepresidenta todos creo que sabemos que incluso con ese estímulo que se le pudiera prestar ni en 2013 ni en 2014 se va a crear empleo neto en nuestra comunidad por tanto defendemos la necesidad que de forma coyuntural se cree empleo público en número de 25.000 personas en Extremadura para dar respuesta a una demanda social defendemos por tanto la combinación de empleo público con estímulos a la economía sin embargo ustedes siguen rechazando actuaciones a corto y a medio plazo en el estímulo económico ustedes de forma tibia ponen en marcha planes de contratación pública que en el mes de noviembre se han concretado en torno a unas 7.000 contrataciones y mire esa combinación de no intervenir en los estímulos a la economía y sólo facilitar contratos públicos en escasa cuantía me va a permitir señora vicepresidenta que le diga que es pan para hoy y hambre para mañana le invito a que conjuguen dos verbos el verbo estimular y el verbo contratar porque sin duda combinando esos dos verbos empezaremos a ver mejores resultados y resultados más sostenidos en el tiempo que permitan solucionar el grave problema de desempleo que tenemos en nuestra comunidad muchas gracias gracias señor señor Bernal señora vicepresidenta tiene la palabra señor Bernal desde la prudencia siempre usted no ha podido ver en ninguna de las manifestaciones que se han hecho aquí en el parlamento ningún atisbo de ver brotes verdes ni actuar en todo caso desde la responsabilidad desde la prudencia no solo en las valoraciones sino en las actuaciones que ha realizado este gobierno en la lucha contra el desempleo pero mire aquí venimos a veces con datos positivos y a veces con datos negativos y yo no me quiero quedar con la fotografía del dato de un mes yo estoy valorando de forma positiva fundamentalmente por lo que es una tendencia que se viene observando no solo en un mes con carácter puntual porque usted se queda cada pregunta en este pleno con el dato negativo puntual para argumentar su discurso del derrotismo en la lucha contra el desempleo y yo me resisto a eso señor Bernal no puede ser porque mire es obvio es claro y es estadísticamente demostrable que se está produciendo un cambio de tendencia y se lo digo desde esa prudencia desde esa responsabilidad y desde esa coherencia con los datos de enero a noviembre ha bajado el desempleo no ha subido señor Bernal de enero a noviembre ha bajado el desempleo en 5.000 personas sí y es la primera vez que baja en este periodo desde que comenzó la crisis es la primera vez que pasa sí yo le paso ahora mismo los datos los datos de paro registrado es la mejor el mejor comportamiento desde 1996 en términos absolutos si usted se estaba refiriendo a términos interanuales que no es lo mismo porque el interanual no es de enero sube un 0,4% que es la menor subida desde que comenzó la crisis y atendiendo a estos datos ¿sabe usted cuál fue la subida interanual en 2008? frente a un 0,4% un 24% en 2009 frente a un 0,4% un 18% en 2010 frente a un 0,4% un 4% en 2011 frente a un 0,4% un 12% ¿estamos o no estamos ante un cambio de tendencia? en paro juvenil hay un dato muy positivo también en términos interanuales una bajada de un 7,5% mejor comportamiento que en el conjunto nacional y en cuanto a las contrataciones continúa este mes el dinamismo alcanzando 45.000 contrataciones es un récord en noviembre es además un hito si se tiene en cuenta que en este mes nunca se han pasado de las 40.000 contratos y empleo público dice usted tibia no responsable no tibia porque hemos dicho que la apuesta por el empleo público tiene que estar controlado tiene que ser racional y tiene que ser ajustado al cumplimiento de los objetivos muchas gracias señora vicepresidenta el tiempo se ha cedido gracias señorías agotado el orden del día les emplazo al próximo miércoles a las 9 de la mañana donde celebrará otra sesión este pleno el pleno de esta cámara se levanta la sesión está listo la sesión la sesión el prio